¿Pero quieres hacer el favor de terminar de decir lo que tienes que decir? Bueno, pues después de eso veremos nuestra lista de independientes. Entre ellos y en el número 6, Spaceman 3, otra vez. Oye, tengo un dolor de lombado, voy de aquí porque... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!